Uff, este video se ve bueno, espérate Este, este, este WHAT Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y hoy estamos en Minecraft, ya la cagué Me cagó en la puta Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y hoy estamos en Happy Wheels De nuevo Hoy vamos a jugar Happy Wheels de nuevo Porque, pues, porque sí, porque así soy yo Ah, sí, nadie me va a decir las cosas, empecemos ya A ver, vamos a ver que se cuece por aquí WW Stretcher Dive, vamos allá Va a ver, que pasó aquí Bueno, caí, toma, esto dice WWE, no sé qué Vamos a ver, a ver, que hay que hacer aquí Saltar, fum, lo maté Toma, la limpia Level Troll 1 Level Troll 1 Vamos a ver si es Troll Eh, nivel Troll Suscríbanse en Amigol Fum, le rompo la cara Toma Spike File ¿Qué pasó acá? No Mirad Gané Gané Si gané Bueno, perdí Swirl Throwing Day 2 Nivel Mod Nivel Mod Ah, estos son buenísimos Pero, ¿cómo cojo las cosas? La espada ¿Cómo cojo la espada? Zeta Toma ya Ando es con Zeta ¿Con qué colas? Ah, vale, es con espacio Si es con espacio Tenía toda la razón Y, niño No mata al niño Pero no quería matar niño Porque no al maltrato a niños Voy a matar al señor Bueno, le di otra oportunidad Porque, bueno Ya mató un negro Y me van a decir que soy racista Yo también soy negro Matamos a este hombre A la guana, a la tuya, a la tuya Míralo Toma, doble A la señora Ah, sí, soy yo Por feminista Perfecto Y, a este hombre Le di a la señora Para que no quedara viva Por si acaso quedó viva A ver Y ahora, ¿cómo cojo esto? Cógelo, cógelo Cógelo Me cago en la puta Volví a reiniciarlo Porque así soy yo Ahora sí todo lo vamos a hacer Bien, bien, mira Primero, el negro Toma Perfecto, se cae Al señor A la señora Así soy yo Pero el señor Le pasó la espada Y le valió Huevo y medio, mira, mira Maté al niño El niño está muerto Así soy yo Soy, soy increíble En este juego Newton versus Bike Vamos allá Bueno, y nos acaban matando al niño Newton versus Bike No necesito al niño Era helado Ah, vale, no Nos tira hacia abajo No nos hace nada Power Power 80 Power 100 120 Lo paso 150 Ah, no Esto es facilísimo para mí Rope Saucer V 2.0 Vamos allá Rope Saucer Cojeme, me cojo Bien Toma, golazo Me cago en la puta Rope Saucer 2.0 Me cago en la puta Rope Ya, este es el acalentamiento Mira, mira Le hago el golazo, mira Pum, ni Messi El balón entró El balón entró No fue mano Perfecto Que golazo Ni Messi Messi tiembla al ver este jugador Dorsazo No, no Y si no aparece nuestro nombre Que tal si buscamos Minecraft Va, vamos a buscar Minecraft Uy, aparecen los de Minecraft Perfecto Este si dice Minecraft Y tiene las 5 estrellas completicas Ni una más, ni una menos Completas Llenas Esperemos que no sea lag como la de ahorita Ah, what, a good Bueno, no me importa Se hizo de noche Vámonos Los creepers Madre Lo mato A mi nadie me gana Encontré un creeper A la one, a la three, a three One, two, three Va Va Me mato Me cago en la puta Vámonos Ese creeper Lo voy a poner en su lugar Para que aprenda a respetar A los mayores Creeper Le tiramos a mi hijo ¿Cómo es que se tira a mi hijo? Con la Z, no? Toma Vamos a intentar crear un nivel nosotros Level Editor Vale, yo no se hacer nada de esto Pero Vamos a intentarlo Triángulo Aquí Y otro Aquí Super derechos todos Ahora Círculo No, no ponemos círculos Y esto Tampoco ponemos esto Bueno, tampoco A ver, ¿qué es esto? ¿Aquí qué podemos hacer? Tampoco sé qué hay que hacer Pero bueno Hacemos uno de estos ¿Cómo corro esto? Vale Y aquí Digamos que caemos Y aquí Va a caer Perfecto Perfecto Y Vamos a poner ABC Sí, sí, sí Vamos a poner Letricas Aquí Vamos a poner Meagul Te desea Lo mejor Puerco Ah, sí Ahora No Rotación ¿Qué es esto? Los momentos después Vamos a probarlo Vamos a probarlo Es el mejor mapa del mundo Es el mejor Cinco estrellas Así que bueno Espero que les haya gustado este video Si puedes decir Regalame un gran like Y una suscripción Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos en la próxima Bye Qué bonitas palabras me dice Miguel te decía lo mejor Puerco Puto Me suscribo Me suscribo Mmm, yeah Música 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 Música